Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Remember V2 Bueno, vamos a ver como solucionar algunos problemas que estamos teniendo, ¿vale? Porque yo también los he tenido, ¿vale? Para, bueno, pues utilizar y crear nuestro Game Face de nuestro Virtual Pro Además de unas cuantas sorpresitas, ¿vale? Así es que, bueno, pasito a pasito, ¿vale? Vamos a ir a ello Bueno, os dejaré en la descripción tanto este plugin, ¿vale? Como este programita de Unity Web Player y el Game Face, ¿vale? Bueno, vamos a instalar estas dos cosas Luego necesitaremos también una foto de frente y una de perfil Yo he cogido unas de Neymar, ¿vale? Que la resolución tenga 1024 x 768 mínimo, ¿vale? Puede ser un poco más grande, ¿vale? Pero mínimo esa resolución Y por supuesto, Mochila Firefox Porque no nos va a servir ni el Google Chrome ni Internet Explorer, ¿vale? Para hacer esto vamos a utilizar Mochila, ¿vale? Hacerme caso, igual de alguna otra forma os puede funcionar algún otro navegador O lo podéis hacer de muchas formas, ¿vale? Estoy seguro Yo tampoco es que sea ningún experto Y yo os voy a decir cómo lo he hecho yo, ¿vale? Bueno, primeramente Para los que nunca hayáis hecho esto, ¿vale? Para los que nunca hayáis hecho esto Vamos a tener que instalar estos dos programas Y fijaros lo que va a ocurrir Yo le doy para instalar este programa ¿Vale? Bueno, activas los permisos Le dices que sí y tal Y te aparecerá esta ventanita, ¿vale? Que cierre Google Chrome Bueno Y da igual cuántas veces le des, ¿vale? Que te volverá a aparecer la pestañita, ¿vale? Me aparece en el otro monitor Y por eso lo arrastro aquí, ¿vale? Bueno Para hacer esto Lo que vamos a hacer Va a ser Reiniciar El ordenador, ¿vale? Como lógicamente No puedo grabar Mientras esté Mientras Se está reiniciando el ordenador Bueno Metemos nuestra contraseña Los que tengáis contraseña Los que no Pues no pasa nada Y bueno, lógicamente No puedo abrir Split Y capturar la pantalla Y así es que lo grabo con el móvil ¿Vale? Pero bueno Más o menos Ya hay los dos monitores ahí Y lo que vamos a hacer Básicamente es Antes de que le dé tiempo A Google Chrome A apoderarse de nuestro equipo ¿Vale? Lo que vamos a hacer Va a ser instalar el programa No se aprecia quizás muy bien ¿Vale? Pero bueno Ya estáis viendo Que lo que estoy haciendo Es Activar el plugin Y ya está Completado ¿Vale? O sea No ha hecho falta nada más Simplemente reiniciamos Y justo lo primero Antes de hacer nada ¿Vale? Lo que hacemos es ¡Pum! Abrir los dos programas ¿Vale? Tanto el plugin Como el Unity Web Player S ¿Vale? Y ya tendríamos Los dos archivos Instalados Y ahora sí Pasamos a A verlo todo un poquito Con mayor claridad Hacer monito Ya tenemos instalados Los dos programitas Vamos a coger el Mochila Firefox ¿Vale? Ya hemos dicho Tenéis que utilizar Este programa ¿Vale? Para Este navegador ¿Vale? Para Bueno pues para Para poder hacer esto Así es que vamos a poner EA Sports Game Face ¿Vale? Y la primera búsqueda Esta ¿Vale? Pues le damos aquí Entramos y Y nada Empezamos con nuestro Game Face Nos pedirá Que Bueno pues que Cuando iniciemos sesión ¿Vale? Pues en En Xbox En tal En cual Bueno nosotros vamos a coger El 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 ID ¿Vale? De De Esto sería Playstation 4 ¿Vale? Bueno Nos pone bla 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 Le damos a Servicios Vamos al Game Face Y bueno pues aquí Empezamos A A crear nuestro Nuestro Game Face ¿Vale? Bueno Venimos aquí Ya veis este es el Game Face Que yo tenía creado Ahí está Editar Tu Game Face Vale y aquí Ya bueno pues podemos trabajar libremente No vamos a tener ese problema De que si abre De que si Google Chrome De que si instala no se que De que si no se cuantos ¿No? Ya tenemos instalados Las dos cositas que nos iban a hacer falta Ya veis que yo tengo aquí Mi Game Face Que anteriormente había creado Lo voy a borrar ¿Vale? Voy a poner Uno por defecto ¿Vale? Vamos a guardar Estos cambios Vamos a activar este Este monigote por defecto Para poder comenzar De nuevo ¿Vale? Para poder comenzar Desde el principio Para que veáis Como se haría ¿Vale? Tenemos nuestro Game Face Uno cualquiera Ahora borramos esto de aquí Y le damos a Generar ¿Vale? Le damos foto Aquí está La historia esta Le damos a siguiente Le damos a siguiente Sube una foto Frontal ¿Vale? Bueno Vamos a borrar esta anterior Que teníamos Y vamos a subir una foto Frontal Bueno Vamos a buscar Donde teníamos Lo de Neymar ¿Vale? Aquí está Neymar Y tenemos Estas dos fotos Como habíamos dicho ¿No? Vamos a coger la frontal Le vamos a dar un zoom Ahí ¿Vale? Se anote Vamos a rotar un poquito Tenéis que encajarla Bien ¿Vale? Lo mejor que podáis Por lo menos Tampoco ha de falta Ninguna cosa Bueno Pues muy Muy bien hecha ¿Vale? Pero bueno Le damos a siguiente El brillo y todo eso Bueno Pues le damos a siguiente Y vamos poniendo Un poquito Más o menos ¿Vale? Ahí Los ojos En su sitio ¿Vale? Y más o menos Un poquito Como veis Tenéis una muestra Al lado Y bueno Pues más o menos Tenéis que copiar Más o menos Como os viene ahí El ejemplo ¿No? Y bueno Pues ir más o menos Haciendo un poquito Pues como está Neymar aquí Pues lo mismo ¿Vale? Le damos a siguiente Ahora nos pide Una frontal Bueno Le podría dar a borrar Pero es que ya que está Ya que está hecha ¿Vale? Pues le vamos a dar a siguiente Ya veis que yo tengo aquí Sería lo mismo ¿No? Browser Buscáis la foto de perfil La tenemos aquí La encajáis con el zoom Rotándola un poco Lo que sea Le damos a siguiente El brillo y todo eso Le damos a siguiente Vais metiendo Y ya digo Como en el ejemplo Al lado Pues ya veis yo Como lo he hecho ¿Vale? Vais poniendo ahí Todas las cruceritas verdes En su sitio Le damos a siguiente Bueno Un problema Que se puede encontrar La gente Es que Esto Se le quede en gris ¿Vale? Se queda en gris Y no puede darle A este botón ¿Vale? Bueno Eso es porque Aquí en el navegador Os van a preguntar Que A ver si le permitís A este plugin Se ir trabajando ¿Vale? Entonces Mucha gente No se da cuenta De que Le están haciendo Esta pregunta Por aquí arriba ¿Vale? Y por eso No le deja Continuar ¿Vale? Entonces bueno Le decís que sí Que le permitís Y ya os dejaría Activar este botón Le dais a generar Y bueno Pues ya veis En algunos Depende de vuestra conexión Depende de vuestro De vuestro ordenador Pues tardará Más o menos Pero bueno Ya veis a ver Como Bueno pues Nos va a quedar Una cara de Neymar A ver Yo le he hecho Un poco por encima ¿Vale? Podéis encontrar Una foto mejor Y ser Bastante más precisos A la hora de Generar vuestro Game Face Yo os digo Lo que he hecho ¿No? O sea Primer paso Si tenéis Algo de esto Lo tenéis que desinstalar ¿Vale? Si tenéis algún Plugin ya Anterior Lo desinstaláis Para ello Vais a Al Panel de control Y desinstaláis Lo que tengáis ¿Vale? Tanto el Unity Como el plugin De EA Sport Game Face Para Pues para que todo Resulte más Más facilote ¿Vale? Después Bueno yo lo que he hecho ¿Vale? Elimino El 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 programa O sea Elimino El segundo plano Y la forma de hacerlo Que he encontrado Es reiniciar el ordenador Y antes de que Le dé tiempo al ordenador A que se habla A que se abra El Google Chrome Pues lo que hago yo es Instalar O desinstalar El programa O los plugins ¿Vale? Que hemos instalado No sé si me estáis pillando Pero bueno Yo creo que con las imágenes Queda todo bastante clarito ¿No? Lo que hay que hacer Ya digo Mochila Hay que utilizar mochila ¿Vale? Bueno pues ya está Ya se ha generado Nuestro Nuestro Game Face Le damos a cerrar Ahora nos preguntará Aquí ¿Vale? Le decimos que sí Y aquí tenemos a Neymar ¿No? Le podéis dar aquí Una especie de zoom ¿Vale? Está bastante currado ¿No? Luego le podéis cambiar Le podéis poner el pelo Un poquito ¿Vale? Para que se parezca Más a Neymar Un poquito más ¿No? Le podéis ir Bueno Eso ya a vosotros mismos El pelo que más Se asemeje al jugador O a vuestro jugador El que hayáis utilizado ¿Vale? Y lo que hacemos es Guardar Le damos aquí Guardar Bueno ya digo Yo le pongo ese pelo Sé que hay igual Pelos mejores para ponerle Pero bueno Ya veis que se parece bastante ¿No? A Neymar El virtual pro que hemos creado Y esto lógicamente Eh... Ahí está Game Face Ta 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 Close Bueno Pues ya tenemos nuestro Game Face Y ahora lo que tenemos que hacer Es irnos a la consola Bueno y una vez que estamos Eh... En la consola Bueno pues como veis Vamos a ir a A Clubes Pro ¿Vale? Venimos aquí Clubes Pro Entramos y vamos a ir Donde está nuestro Virtual Pro Bueno Entramos aquí Ahí está ¿Vale? Eh... Y nada Bueno pues tenemos a nuestro Virtual Pro Vamos a venir aquí A... A... Para cambiar nuestro Virtual Pro Ya veis que nosotros lo tenemos En plan Como todo medio morado ¿Vale? Y bueno pues lo que hacemos es Venir aquí a donde está la apariencia Y vamos a descargar El Game Face El Game Face de Neymar Que hemos hecho ¿Vale? Que nos aparecerá igual calvo Lo que sea Bueno descargando Game Face 100% Se ha descargado tu Game Face Y aquí tenemos a Neymar ¿No? Bueno bastante Bastante parecido ¿No? Bastante parecido Luego lógicamente Le tenéis que decir que si Porque si decís que no Pues os cambiará A vuestro A vuestro Game Face Digamos anterior ¿No? Vamos a decirle Que si ¿Vale? Bueno pues ya está Esto es todo Chavales Así podréis ver A vuestro jugador Con la apariencia De Neymar Le podéis cambiar el nombre Llamarlo Neymar Bla 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 Bueno y este es otro paso Totalmente distinto ¿Vale? Bueno Veis que tenemos A nuestro Neymar ¿No? Bueno vamos a Darle a borrar aquí ¿Vale? Y vamos a Generar una foto ¿Vale? Así es que con la misma foto Que teníamos Que teníamos Antes le decimos Que sí Que esta ¿Vale? Bueno pues le damos A Next A Next Y aquí tenemos Nuestra foto ¿Vale? Así es que le damos A Next Next Y aquí es donde Vamos a poder cambiar El color Así es que lo vamos A poner por ejemplo Rojo Y le vamos a quitar El verde Y le vamos a quitar El azul Le damos a siguiente Estas marquitas Como ya estaban Puestas de antes ¿Vale? Las dejamos como están Siguiente Y bueno aquí Aquí no importa ¿Vale? Aquí le podemos dar Siguiente totalmente ¿Vale? No hace falta que le Cambiemos el color Ni nada de esto Le damos a siguiente Le damos a siguiente Guarda el game face Bueno y ahí está Lo guardaba el game face ¿Vale? Y generamos El game face Tal Como habíamos hecho antes ¿Vale? Ahora hay que esperar Un poquito A que se cargue Nuestro Nuestro virtual pro Y ya vais a ver Bueno pues que La piel La piel Del jugador Va a ser Total Totalmente Roja ¿No? Los brazos Y las piernas Vamos a ver Que la cara también Pero luego Os voy a enseñar Otra cosita ¿Vale? Para que se vea Vuestro virtual pro Para que todo el mundo Vea a vuestro virtual pro Así es que Estaros atentos Ya está terminando De generarse De subirse Nuestro virtual pro Y bueno pues Muy poquito tiempo Tendremos ahí A nuestro virtual pro Ahí está Ya se ha generado Lo cerramos Y bueno pues Le decimos que Sí Bueno y vais a ver El resultado ¿No? Ahora Ahí está ¿Vale? Totalmente rojo Vamos a echar para atrás Para que veáis como Los brazos Las piernas Y la cabeza Están rojos Y vamos a salvarlo Le decimos que sí Y cerramos ¿Vale? Y ahora nos vamos Otra vez Al FIFA ¿No? Vamos al FIFA Que lo habíamos dejado ahí En Standby Y ahora vamos a ¡Epa! Que me cuelo Venimos aquí A crear otra vez Nuevamente Nuestro virtual pro Bueno ya estáis viendo Vamos a ir Nuevamente a A usar el game face Vamos a Descargar el game face Ahí está Descargado el game face ¿Vale? Ya está Y ahora Le vamos a Vamos a venir otra vez Aquí Y le vamos a poner Que no ¿Vale? Que no queremos Y vamos a contar Hasta 25 Bueno Yo lógicamente No voy a estar 25 segundos esperando Vamos a echar para adelante Pero contéis eso Entre 25 30 segundos Así un poco mal contados Y Y os salís para atrás Pero recordad hacerlo ¿Vale? O sea No me preguntéis por qué Pero es así ¿Vale? Así De esta forma No solo veréis vosotros Al jugador de rojo Sino que el rival También lo verá de rojo Están las dos formas Uno Para que vosotros veáis Al jugador completo Teñido de rojo Y De la forma que os he explicado Poniendo eso que no Que ya veis que Nos volvemos a meter Y pone Usar game phase Si Aunque nosotros le hemos puesto Que no Pero hemos esperado Esos 25 o 30 segundos Y ahora lo que ocurre Es que el rival Nos va a ver Con las piernas Y los brazos de rojo ¿Vale? La cabeza no La cabeza no La cabeza solo la veríais vosotros ¿Vale? En el caso de que no hagáis eso De ponerle no ¿Vale? Lo veríais completamente rojo Pero si hacéis esto Que os he dicho Al menos Vuestro rival Verá Que como tenéis Las piernas Y los brazos de rojo Luego Bueno Como podéis observar Hemos venido A un partido Informal Y ya estáis viendo Como mi Virtual Pro La cabeza Es blanca ¿Vale? Pero los brazos Y las piernas Bueno Pues al menos Son de color rojo ¿No? Aquí lo veis ¿No? Como va Eso Con piernas y brazos rojos La cabeza Ya digo Lo del tema de la cabeza Lo tenéis que Solo lo podréis ver vosotros ¿No? En el caso de que le deis Game Face Si ¿Vale? En el caso de que pongáis Game Face No Y esperéis esos 30 segunditos Pues podréis ver a vuestro jugador Con la piel Con la piel roja ¿Vale? Tanto ya digo Brazos Y piernas Luego Para que veáis Porque claro Esto lo he grabado yo Entonces Realmente el rival Está viendo Realmente el rival Está viendo A mi Virtual Pro De rojo Bueno Pues ahora os voy a enseñar Un par de tomas ¿Vale? En las que juego Con un amigo Que también tiene Que también se ha hecho esto En el Virtual Pro El mío Ahí lo tenéis Está de morado ¿Vale? Ahí está Un poquito de suerte Y veis como mi Virtual Pro Lo tengo de morado Y Bueno Pues el amigo Con el que estoy jugando ¿Vale? Que es el que Me ha dicho El que me ha explicado esto Realmente ¿No? Le doy las gracias Desde aquí Aunque ya se las he dado Personalmente Ya veis ¿No? Tengo los brazos morados aquí Que era como tenía El Virtual Pro Antes ¿Vale? En la primera etapa ¿No? Cuando visteis como lo tenía Como de azulito Bueno pues se quedaba así Morado Y aquí Bueno pues Vemos a mi compañero Como lo tiene de rojo O sea que realmente Si que puedo Si que puedo Si que se puede ver Al rival ¿No? Veis ahí yo Yo de morado Y el va de rojo Bueno chavales Espero que os haya gustado Que os haya servido Sobre todo eso Que os haya servido Ya sabéis Apretujar el botón de like ¿Vale? Para Para bueno Ya sabéis que yo Siempre que descubro Algo O como en este caso Que mi amigo Me 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 chiva un poquito Pues Como Como hacer Este tipo de cosas ¿No? Como Como hacer Pero reactivar Lo que es reactivar El game face Me ha costado Un montonazo Y bueno Pues lo dicho ¿Vale? Espero que os haya servido Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Chao 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 Chao